Pues estamos con Beatriz Blanco, capitana de la agrupación deportiva Arganda, por última vez ya en esta temporada 23-24 ante las cámaras del club, previo a este último partido de la temporada. Imagino, Bea, que en esta última semana, bueno, la sensación es un poquito más especial que en el resto de partidos, ¿no? Sí, la verdad que sí. Tenemos unas sensaciones entre dulce, amarga, porque ya se termina. Al final, bueno, nos han preparado el último partido en el estadio para ya coronar la permanencia del año que viene. Así que muy bien, la verdad que muy bien. Digamos que este cierre de temporada en el estadio es el toque perfecto a un año donde incluso en muchos tramos habéis superado las expectativas. Sí, la verdad que sí. La verdad que ha sido increíble el detalle que han tenido de decirnos si queríamos jugar aquí. Es un campo difícil, pero al final nosotras llevamos un año muy complicado y lo hemos sacado, además, bastante bien. Así que con todo. ¿Cuál ha sido la clave para que el grupo haya sabido sobreponerse a todos los baches en el camino? Unión. Al final hemos sido un equipo muy unido, hemos estado todas a una y al final se impone. El ser equipo en un campo al final se impone. Y bueno, esta ha sido la segunda temporada de este señor femenino, en la segunda que también ha sido capitana. ¿Cómo es el orgullo de portar el brazalete de la agrupación deportiva Arganda por segunda ocasión desde que se fundó este club? Pues muy alto. La verdad que para mí es un orgullo defender al club. Defender a mi equipo donde sea y cuando sea y como sea. Y ojalá por mil años más. Yo estoy súper orgullosa de mi equipo, orgullosa de este club. Y la verdad que estoy orgullosa de mi trabajo en el equipo. Y ya para acabar, como vamos a cerrar en el estadio, este fin de fiesta perfecto. Un mensaje para la afición que tiene que abarrotar el municipal el próximo domingo a las seis de la tarde. Que vengan a celebrar, que vengan a celebrar con nosotras la permanencia del año que viene en preferente. Que vengan a disfrutar, que canten, que griten, todo lo que nos pueda ayudar para ganar ese partido. Pues muchísimas gracias Bea y suerte para este último partido de la temporada. Gracias a vosotros.